Música Chicos bienvenidos a una nueva episodio de ahora hizo un 2 Por bien pues estamos aquí después de la que se lió en la embajada Bueno que no llegó a haber embajada Con los Tenak, con Regal ya Y con todos estos Vamos a hablar con este señor El cual no recuerdo su nombre, Lawan Que es el que ahora ha asumido el mando de Luzbaldía Después de la muerte de las numerables Rosas muertes que hubo Pero parece que Regal se ha asentado con su ejército de rebeldes Yo nunca diría que la tierra de nadie ha sido segura Ni en sus mejores tiempos Las antiguas ruinas del suroeste dan fe de ello Son restos de una guerra olvidada Vale Bueno hablábamos con ese señor Le estábamos preguntando por el oeste básicamente Por el oeste prohibido Has dicho que otros salieron por las puertas cuando estaban abiertas ¿Quiénes eran? Bueno, además de los saqueadores que habían cruzado Había dos equipos de excavadores Soseram Incluso vi a dos eruditos Kardia ir al suroeste con unos Soseram No sé si eran unos valientes o unos insensatos Vale Vamos a volver Le hemos preguntado sobre el oeste Vamos a preguntarle sobre Regala Regala era una rival Que el jefe Tenak debió matarla Sí, le doy la razón Ella es una gran amenaza Su ataque fue coordinado y muy preciso Hasta que tú interviniste Claro Conocían bien el terreno Y sabían que iban a entregar a Fashab durante la embajada Si ha cogido a los Tenak por sorpresa Será porque ha reunido a un ejército en secreto Deben de haber acampado muy cerca Donde pasen inadvertidos hasta el momento de atacar Pues os a ver Como no se habían metido con los Sutaru estos Que eran Granjeros Cuanto a Fashab Ah El hombre fue capturado por los Tenak Sobrevivió durante años en el oeste Para morir junto al Solminio Un final cruel para un buen soldado Había más cosas que quería hacer Hablaba de prolongar la paz entre los Karya y los Tenak Ya es tarde para eso ¿Qué vais a hacer con él? Llevaremos su cuerpo de vuelta a Meridian Al ser primo del Rey Sol Tendrá un funeral oficial Y un entierro con honores Ningún soldado aspira a más Fue muy bien por él Aunque no ha podido hacer lo que quería Lástima lo de Nozar y Boadis Al menos Nozar cayó luchando Y el sacerdote Sol Bueno Nadie merece acabar así Me aseguraré de que sus funerales sean dignos ¿Qué menos puedo hacer? Y ahora tú asumes el cargo Entiendo Porque era el segundo al mando El tras de Nozar Una expedición del ejército Karya al oeste Se consideraría el inicio de otra invasión El Rey Solabad no se arriesgará No obstante No podemos permitirnos que un ataque así Nos coja con la guardia baja Bueno Pues nada, pues seguimos Vamos a quitar Partimos Hacia lo oeste prohibido Has asistido a la embajada Bueno Si es que eso se puede llamar embajada Vale Vamos a hacer limpieza de por aquí Que creo que hay cositas para coger Yo creo que sí que por aquí El ala escudo Es una pieza tecnológica De las máquinas Reconvertida a planeador de energía Mantén cuadrado mientras estás en el aire Para planear Para dejar planear Pulsa círculo Vale Me parece Una mecánica interesante Me parece una mecánica muy interesante La puerta de la muerte Eso es lo que toqué ahora Eso es lo que toqué ahora La mujer que estaba al frente De la emboscada Regala Tenía muchas máquinas Bajo su mando Solo hay otra persona Con semejante conocimiento Silence Pero que pretende Por qué ayuda A los rebeldes Pues no sé Pues no sé Algo la habrán prometido A cambio Silence Una cenada gratis Ya lo hemos visto ¿No? ¿Tú ves? Colmillado y colmilludo Si tengo mejoras Para no sé qué Disco triturador de colmilludo Bueno, bueno, bueno Yo creo que a mí más o menos Me he llevado ya todo ¿No? De la batalla Sí, más o menos Me lo he llevado Me lo he llevado todo Vale, pues a ver Entendiendo que nos vamos a meter En el oeste Dios ¿Que no acaba esto? Madre mía Bueno, entendiendo que nos vamos a meter En el oeste Madre mía, esto es grandísimo Esto va a ser la hostia Vamos a volver, ¿no? Yo creo que deberíamos volver Y hacer las misiones Yo creo que sí De hecho Me quiere sonar que había Tres misiones Ahora solo veo Me quiere sonar que había Tres misiones ¿Hay misiones que Que sean perdibles? Campamentos rebeldes Complota oriental ¿Dónde hay uno? Joder, aquí no se ha ubicado El juego aún Claro, porque Sí, por lo que nos han dicho De que venían del norte Y tal De que han tenido que acampar Por ahí Vale, vale, vale Pues Vamos a entrar Esto es Esto es un investidor Que si está ahí Está creciendo las plantas Por encima Se coge todo Cojo todo, chicos Cojo todo, todo, todo Y vamos a volver A luz Para completar esas misiones Porque Me voy de aquí, ¿sabes? ¿Alguien dice ahí? Y aquí hay una Joder Vamos Aquí ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? Mi última esperanza Conover Es la redentora de Meridian No la tuya Prefiero Aloe ¿Qué quieres? Por favor Nadie me hace caso Pero los Eclipse Están en la intimidación ¿En serio, Conover? Aloe los ha derrotado No la molestes con esa monserga Habrán huido al oeste Tras la batalla de la ardiente Vi a uno de nuestros centinelas La Rubik reuniéndose con uno Quise espiarlos Pero me vieron Y la Rubik intentó matarme Yo Lo maté Era él o yo Por desgracia No hay pruebas sólidas Que vinculen a la Rubik Con los Eclipse Y como Conover No niega haber matado A su compañero Nozar lo condenó a muerte ¿Cómo sabes que la Rubik Colaboraba con los Eclipse? Bueno Estaban demasiado lejos Pero oí a ambos Decir la palabra Eclipse No es la excusa Más insólita que he oído Pero casi Culpar a los Eclipse Es la vía fácil Para eludir la pena de muerte Si he de morir Que así sea Pero si ignoramos Esta amenaza Van a morir muchos más A ver Cuéntame, cuéntame ¿Cómo es Todos Eclipse? No es todo Eclipse No convenía contradecir a Nozar El sol acoja su alma Castigó a los centinelas Redobló las patrullas Y todos volvieron a sus puestos Pero yo no dejaba De darle vueltas Aquí no solemos pecar De imprudentes Es decir La puerta se dejó abierta Y la Rubik Bueno Siempre despotricaba De los oficiales Pero de esto No dijo nada Después del incidente Empezó a actuar Diferente Nervioso Al ver cómo se escabullía De los barracones A las tantas Lo seguí Lo encontré Hablando con un desconocido Y cuando mencionaron A los Eclipse Quise acercarme más Pero Me oyeron El extraño Se esfumó Y La Rubik Me atacó Con su cuchillo Fue puro instinto Los centinelas Oyeron la trifulca Y me encontraron Frente a su cadáver O este tío O este tío Está muy flipado O tiene razón ¿Y por qué no lo crees? Peinamos los bosques Registramos la litera De la Rubik Pero no había nada A ver Conover es un buen hombre No creo que asesinara A la Rubik a sangre fría Pero Nozar se ciñe A los hechos Y los que quedamos Seguimos su ejemplo Y el hecho es que Conover mató A su compañero Acto que no niega ¿Verdad? No Pero hay más Eclipse Y puesto que no hay pruebas Que respalde la teoría De los Eclipse Bueno No podemos interrogar Al muerto Eso sí Si te topas Con soldados Eclipse Maquinando algo En el bosque No dudes en avisar Ya claro Claro Evidentemente ¿No escuchaste nada más Sobre sus planes? No Pero claro Donde se vieron Está Aleste Cruzando el río Un puñado de soldados Ya investigado Conover Allí no hay nada Puedo ver cosas Que otros no Si hay Eclipse En la intimidación Los hallaré Gracias Aloe Que el sol bendiga Tu búsqueda Tranquilo Soldado Vale Una sombra Del pasado Pues Vamos a investigar Esto ¿No? Pérdete Pérdete Márcame Esto Anda Esto por cierto Los colmilludos Ah Para seguir con la secundaria De los colmilludos Tenemos que ir ahora Al campamento rebelde Al norte De Luzvaldía Vale Para ver como colaron A los colmilludos ¿No? Y esta de ir al claro ¿Dónde es esto? Vale Eso es ahí atrás Bueno Vamos a ir Porque de todas formas Para acceder a la misión Tenemos que pasar por ahí Voy a completar la misión Y ahora después Vemos cuál es la otra Bien Vamos a hacerlo así A ver A ver ¿Qué me deja poner aquí? Poción purificadora Trampa de ácido Poción de resistencia pequeña Ponme la montura Solo puedo coger Flu y flor Vale Lo tenemos por aquí Lo tenemos por aquí Por aquí Por aquí Ver claro Hombre Aquí hay sangre Debe de ser el claro En el que Conover Vio a los Eclipse Manchas de sangre Un buen sitio Donde empezar Sangre fresca o manchas Se corresponden con heridas Por apuñalamiento Seguro que fue aquí Donde Conover Mató al guardián Quizá mi foco Me diga Si aquí hubo Una tercera persona Pues parece que sí ¿No? Veo muchas huellas De la partida De búsqueda Carja Y no me sirven Ramas de madera Partidas Ramas partidas ¿Había alguien Aquí arriba? Puede ser Rastros humanos Huellas borrosas Y se alejan De luz Debería poder Seguirlas Con mi foco Vamos a seguirlas Al final Al final Conover Va a estar En lo cierto Puede ser ¿Eh? Oye Dudu ¿Y esto Que vuelvan los Eclipse Ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser eso? El rastro Se pierde Hay demasiadas máquinas Por aquí Podré retomar El rastro Cuando la sorte Vale Puedo No puedo Sabotear La hora Necesito los datos De un caldero Si lo encuentro Si Hay que buscar Esos calderos ¿Eh? A ver Estos son Debles Alfo Venga Se va a morir Ya Iba a intentar Atacar Aquel de allí Hostios Pero no te he visto venir Cierra Cierra Hostios Me han tirado la roca ¿Lo veas? Ey 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 Un buen disparo ese Lo decía de forma irónica No me costará Seguirle la pista A ver Pues mira Todos muertos Estábamos yendo Un rastro Que venía de aquí atrás Espera Porque creo que he perdido El rastro ¿Dónde está el rastro? No lo sé 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 ¿Por dónde ha venido? Yo he venido por aquí abajo ¿No? No sé No sé ni por dónde He venido ya Ah Lo marca aquí delante Pues para adelante Allí delante Se ve No es sangre No sé quién huyó Pero esta máquina Le hizo un corte Con mi foco Será fácil Seguir el rastro De sangre Vamos a seguir El rastro de sangre Por aquí Aquí hay un coche Por aquí Ok Montar un avanzadilla aquí Puede ser Vino Muchas vendas Vamos a ver ¿Hacia dónde se dirigía? Vamos a ver ¿Hacia dónde se dirigía? Yo de un momento Me dirijo A llevarme todo esto Vale Va en esta dirección Se curó la sangre Las heridas Se limpió un poquito ¿Y a dónde ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde se ha metido El personaje este? Cueva ¿Y arriba? Supongo Lo va a ver Otra No estoy viendo Dónde engancharme Pero estoy Simplemente Presionando hacia arriba Y está subiendo Ahí va Venga Que lo tenemos Arriba estamos Sí Supongo Que es un buen sitio Para esconderse No estoy en un coche Metido ¿No? Lo habéis escuchado ¿No? Venga 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 Vale Pero mira Pues al final Ellos iban a ser Eclipses Te lo pone ahí abajo ¿No? Sectario Eclipses No ha acudido Al punto de encuentro O este guardia Idiota Se lo cazó O se ha echado atrás Habrá que cruzar Las puertas Por la puerta Y después Rayad Era nuestro contacto Con Vesper Y él también Ha muerto Ya localizaremos A BR Si hace falta De momento Atravesaremos Luz Val Día Durante el próximo Cambio de guardia Entraremos Conover Tenía razón Los detendré Antes de que hieran A alguien más Vale ¿Puedo hacerle Un ataque silencioso? Eso es Vale Pues me voy a cargar A los eclipses ¿Quién iba a decirnos Que me van a aparecer Eclipses aquí? Es random esto ¿No? Eclipses Debe ir contra El fuego Y el ácido Como todos los humanos Básicamente No sé si se va a dar la vuelta Espero que no Espero que no Espero que no Se están quedando perfectos Todos de uno en uno De uno en uno Todos perfectos Para que los vaya matando Esa voltereta Me ha sobrado ¿Aquí qué hay? Trae, trae Venga Otra fuera A ver Aquí hay información Sol ensombrecido Somos eclipses La élite De los carayas sombríos Hicimos lo que nos ordenó Hades La sombra enterrada Seguimos la profecía Que anunció El sumo sacerdote Bahamas Llevamos la reliquia De los antiguos Y compartimos susurros Con el solminio Reunimos un ejército De máquinas antiguas Para asedir a los traidores Que nos robaron La ciudad sagrada De meridio Pero todo fue en vano El oportuno cazador En hora asesinó A nuestros líderes Y derribó La sombra enterrada ¿Qué pueden hacer Los fieles Cuando la profecía Les da la espalda? Aunque quizás no sea el caso Bahamas dijo Que un ciclo cósmico Se vería interrumpido Por el asesinato Del verdadero rey sol Giran El mundo Sumido en la oscuridad La rueda del tiempo Rota Un día infinito Bajo un sol ensombrecido ¿Y si este periodo Que mencionaba la profecía No se ha completado todavía? ¿Y si la sombra enterrada No fuera nuestra salvadora Sino una mera precursora? Si esto es verdad Nuestra misión no ha terminado Sino que acaba de empezar Y no se extrañar Que el oeste La tierra de la luz crepuscular Albergue el verdadero poder Ya que esta gente Tiene que tener razón Como sea Si no es antes Es ahora con Pues yéndose al oeste La cuestión Ellos tienen siempre razón Y todo lo que ellos piensan Tiene que ser Ya está Bueno, quedan más, eh Quería Quería desbloquear esto No quería golpear A algo Y te ha puesto Te ha puesto muy nerviosa Te ha puesto muy nerviosa Y yo lo único que quería era Abrir el El capó A ver Hay uno, dos Hay uno y dos Vale ¿Puedo entrar sin saltar? Vale A este no se le podía matar De un ataque silencioso Pero está muerto ya Vale ¿Quién tiene un foco? Punto agarre A ver Ah, mira Esto para hacerle Para haberme puesto Desde aquí arriba Hago algo, ¿no? De todas formas Yo creo que esto Como ha sido la primera vez Ha sido Ha sido facilito Ha sido facilito Vale Eh ¿Qué tengo que hacer ahora? Objetivo, objetivo El cadáver de rayado Es la guarida Ah Está marcando aquí Está aquí el cadáver de rayado Hombre Aquí no creo que sea Aquí no creo que sea el cadáver de rayado ¿No? Ah, mira, pues sí Pedro Ojo Pues ahora vamos a robar el foco Fieles eclipse Si veis esto Es señal de que habéis abandonado el sol minio En pos de otro camino Vuestro viaje toca a su fin Seguid al sol Cruzad las puertas de luz valdía Y regocijaos ante una fulgurante conquista Un nuevo imperio se alzará Habrá que visitar a S.B.S. Y aplastar su nuevo imperio eclipse Antes de que nazca Hay coordenadas de algo más allá de luz valdía Este no parecía La máscara de rayado Debería bastar para exculpar a Conover Habrá que llevarla a luz valdía Vale Oye, ¿no parecía este tío un tenaz? Parecía un tenaz, ¿eh? Al menos a mí me ha parecido eso Bueno, podemos volver ¿Esto qué es? Sombra del rezagado Para entrar y salir a la cueva, ¿no? Uf Quiero decir, voy a volver, pero Ah Chicos Chicos, no tengo mochila de viaje rápido Tengo que comprar, ¿eh? Tengo que comprar Bueno, me gustaría comprar la ilimitada Que entiendo que todavía no la tengo disponible Pero bueno Mientras no voy a comprar la ilimitada Por lo menos tengo que comprar alguna normal El agua refrigerante ese nos va a servir, ¿eh? Para crear bolas de estas de hielo Que no tengo ya Vale Bueno, vamos a ver No sé por dónde estoy bajando Ah, sí, sí Yo subo por aquí, ¿verdad? Sí, sí Ahora me está sumando ¿No hay ninguna hoguera aquí? Sí, hay una aquí Vamos Todavía que no me iba a matar ¡Vámonos a la hoguera! Vámonos a la hoguera Y desde la hoguera ya El viajecito rápido Mira, por allí hay máquinas A las que en principio No voy a atacar En principio Que se queden ahí tranquilas Probablemente podemos ir a mejorar Alguna cosa, ¿eh? Probablemente Sí, te equivocabas Después de matar a Elis Y de acabar con Hades Al final Ni hemos acabado con Hades Ni Elis Ni Aster Ni hostias, tío Ni hostias Vale Vámonos a la hoguera esta De Luz Valdía Mira, mira, mira Cómo carga esto Mira cómo carga esto Que velocidad, cheque yo Vale Luz Valdía Muy bien Tengo que hablar con Conover Vale, que estaba aquí En la celda esta En la celda esperando su muerte El tío estaba esperando su muerte El que ha descubierto Que los eclipses siguen Siguen ahí Atención, soldado Ha vuelto Aloe ¿Has encontrado algo? Los fugitivos Eclipse Habían acampado al otro lado del bosque Querían atravesar Luz Valdía Por la fuerza Has ayudado a salvar a muchos Aloe Sabes que yo te creo Pero los otros oficiales Querrán pruebas No solo palabras Si piden pruebas Muéstrales esto Y diles que este hombre Arriesgó su vida Por exponer y eliminar A un espía Eclipse Creo que eres su salvadora Enhorabuena, soldado Ya eres libre Saldrás de ahí Antes del atardecer Se la haré llegar A quien corresponda ¿Se acabó? ¿Es el fin de los Eclipse? Casi Los intrusos que decías Los que hace unas semanas Cruzaron Luz Valdía Su líder es peligroso Se encuentra En el oeste prohibido Formando un ejército Sol y la sombra Vas a ir a detenerlo ¿Verdad? Lo intentaré Quiero ayudar Puedo luchar Sé que puedes Pero has sufrido mucho Cuando salgas de la celda Disfruta de tu libertad Lo mereces Tocaba con ellos Muy bien Pues hemos salvado Este chico Y hemos visto Pues como bien dice Ahí El título de la misión Una sombra del pasado Tengo 11 puntos de habilidad Los gastaré Los gastaré Los gastaré Nueva misión secundaria La sombra en el oeste Ve las coordenadas De la guardia De los Eclipse ¿Esto es? Vale Esto es ya Esto es ya Más adelante Esto es para hacer Más adelante Claramente Pues teníamos 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 Otra misión Es fuera de luz Valdía A ver ¿Qué nos ofrece esa misión? Llevo ya 30 minutitos Pero vamos a ver ¿Qué nos ofrece la misión? Y según lo que sea La iniciamos o no Y lo que decía A mí me quiere sonar muchísimo Que había Tres misiones secundarias ¿Por qué ahora hay dos? Es que no sé Igual ha muerto Alguno de los que me ofrecía La misión En el asalto de antes ¿Tú llevas aquí tirando Desde que yo llegué A luz valdía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pero bueno ¿Acaso te importa? ¿Y a ti? Visto lo visto No Ya estaba teniendo Un día de perros Y estos Estos dos Idiotas Aprovechan mi turno Para escalar la montaña Si al menos este No pesara Un quintal Espera ¿Dos idiotas? ¿Estás sorda? Sí ¡Dos! A la otra la oí gritar Desde la cima Parece que tenía un dilema Ser descuarticada O despeñarse Está en apuros ¿No vas a hacer nada? Ella se lo ha buscado Ya tengo bastante trabajo Con este ¿No vas a mover Ni un dedo? ¿Qué es en serio? Alguien tiene problemas En lo alto del acantilado Habrá que escalar Ya Alguien que tampoco Es muy inteligente Por lo que veo Una usera necesita ayuda Para romper Un ataque de máquina Acerca de una antigua torre De vigilancia carja Subamos Subamos Pero vamos Que es un poco inútil Y este también Y este también Vamos a lo ir Para arriba Por aquí Sí, por aquí Por aquí Supongo Sigue subiendo Hay que escalarlo Esto es un recado Esto no es una misión secundaria Es un recado Pero bueno Ya que estamos Lo vamos a hacer Vamos a rescatar A la chica esta Que no sé Que está haciendo Con su vida No sé Por qué Estaban escalando En la montaña Y el tío Que se ha muerto Se ha caído En algún punto De la escalada Supongo Y se ha muerto Me encantaría saber Qué hace esta chica Aquí arriba La verdad Me encantaría Me encantaría saber Cuál era su objetivo En la vida A ver Aquí Mata las máquinas Sí, mira Podría haber probado Yela la escuda Escúchame Vale Vale Es el acamparador Yo creo que el acamparador Ese lo tenemos Ahora A ver ¿Cómo es esto? Acechadora sigilosa A ver, a ver, a ver Vale Vale Creo que El momento para activar eso Quizá era Antes de empezar a combatir De hecho Podría haberlo probado eso Contra a los otros ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Qué es lo que hacía esto? Se activa un dispositivo De ocultación Basado en la tecnología De los acechadores Y a los enemigos Les resulta más difícil ver Tal apuntar con un arma O salteca Es cuerpo a cuerpo El dispositivo Se desactiva temporalmente Vale Es básicamente Para esconderme Es básicamente Para esconderme Eh Puedo mejorar la habilidad Me gusta tres puntos Mejorarla De momento no De momento no voy a hacerlo ¿Qué se me ha ido? ¿Cuánto dura? No dura mucho, eh Bueno, me ha llevado ahí Un armazón sonoro de cavador Que ya tengo doce Bueno, bueno Ah, aquí estaba Oseram Hola ¿Qué haces? ¿Estás herida? Viviré ¿Has visto a mi guardaespaldas Mientras subías? Sí Como para no verlo Está muerto Eso me pasa por creerme Al primer charlatán de taberna Que afirma ser un cazador De máquinas alpinista Por lo menos Ya no tengo que pagarle ¿Qué haces aquí arriba? Eso era una torre de señales Su mecanismo emplea Una lente especial Que en círculos muy escogidos Se cotiza muy alta Y como los Karia Tienen previsto derribarla Había pensado Rescatar la lente Antes de que la destruyeran Si me la traes Junto a las lentes De las demás torres Haré que te valga La pena el esfuerzo Torre de señales De hecho estuvimos ya en una ¿Verdad? Que es donde estuvo el tío este El sacerdote este De la orden del crepúsculo Eso era también una torre de señales Creo ¿Dices que es una torre de señales? En su día era algo digno de ver Las seis torres Las seis encendidas Iluminando la intimidación Las usaban para avisar De la llegada de los Tenag Para lo que les ha servido Como cabía esperar Los Karia no repararon En gastos para ericirlas De ahí que las lentes Necesiten un nuevo hogar Antes de que desmonten las torres Vale Entonces eres una ladrona Prefiero decir que soy Una oportunista Con olfato para los negocios Mira Los Karia van a desmantelar Las torres sea como sea Para ellos no tiene valor Solo quieren estar a buenas Con los Tenag ¿Ves? No hago daño a nadie Bueno, casi nunca Díselo a tu amigo de abajo Vale Buena pregunta Ya, claro Vale, bueno Tu padre ¿Qué le pasa a tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Es otro ladrón? Perdona ¿Es otro oportunista? No Él Ayudó a diseñar las torres Antes De modo Por eso eres experta en lentes Sí Y también tienen un valor sentimental Ya Bueno, venga Vamos a ver Que encuentran ahora allí No he meto nada Pero Si subo Echaré un vistazo Lo mismo con las demás torres Gracias Lo de no te agobie no sé si va por Aloy o me lo está diciendo a mí Porque Porque Me está oliendo esto Me está oliendo esto a cositas Sí, ¿verdad? Esto lo puedo sacar Tenía toda la pinta A ver Pa' dentro Ojo, eso también parece que me lo puedo llevar, ¿no? Como que nada Esto lleva demasiado cerca creo yo No, no Pues tenía que acercarme Tenía que acercarme A ver, aquí Pega un vistazo Porque Claro Tengo recursos que me puedo llevar Vale Vamos para adelante Vámonos Vale Aquí puedo subir Vale, esto parece que también puedo tirarlo atrás Abrimos esto Menudo Menudo estropicio estoy haciendo Supongo que también es por ahí Tío, la verdad que está deslejando esto un poco hecho mierda, ¿eh? No nos vamos a engañar ¿Y ahora qué? Por aquí Siempre hay que seguir el camino amarillo El amarillo nos indica Nos indica lo que hay que hacer Aquí Sí El amarillo del rappel Supongo que será para bajar Eso parece Lente del atardecer Son seis en total Vale Pues intentaremos Intentaremos conseguir las seis, ¿no? Vamos por abajo Vale, esto está guapo, tío Esta animación de bajada Está muy guapa De hecho, ojo Creo que aquí hay otra Mira, mira, mira Qué guapo se ve luz al día, ¿no? Oh, tío Me he tirado Pero se veía muy guapo Mira, mira, mira Oh, qué guapo, tío Con las luces encendidas, ¿no? Está guapo, ¿eh? Está guapo Hostias Que yo hago en 22 minutos Con la tontería Vuelve con Raina ¿Dónde está Raina? Raina Me recuerda esto a A Raina Brown, ¿no? Está con Titan Raina No me recuerda, no me recuerda Eh, ¿dónde está? ¿Está en luz al día? Dale, 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 dale Frenes, no frenes, no frenes Voy a bajar porque yo aquí No puedo entrar Vale, ¿dónde está esta mujer? Vale Aquí va 20 pasos Vale, te traigo la primera Para completar el recado Y para que me digas Para qué vale esto A ver Recado completado Señales del Sol Muy bien Me da un punto de habilidad ¿Y ahora qué? Porque esto entiendo que No se me queda activo Como un recado o algo O como una secundaria No No se me queda activo Pero bueno, sabemos que Si consigo las lentes estas Podemos venir a A por ello Encuentra el origen del ornamento Tío, ¿esto qué es? No lo sé No lo sé Pero no es lo que toca Chicos, pues Aquí Yo creo recordar Que había una visión más No la veo Si no la veo Pensaremos que no está Aquí hay una torre de señales Ideal para las torres de señales Porque dice que están en intimidación Mira, de hecho Efectivamente Por aquí están Aquí hay una lente de señales Aquí hay otra Tres Cuatro Y a ver una quinta Aquí está la quinta De hecho nosotros estuvimos en una Pero parece que yo no cogí esto Parece que yo no cogí esto Bueno, pues no hay mucho más que Que ver ya por el día de hoy, ¿no? Yo creo que ya Podemos dejarlo por aquí, chicos En el siguiente Bueno Tendría que mejorar ya habilidades, ¿eh? Me tendría que echar ya una ojo a todas las habilidades, ¿eh? De hecho, tío Podríamos poner la primera De este y de la otra Simplemente porque se ve ahí, ¿eh? Aunque solo sea para que se vea aquí, tío Vale Ya por lo menos se vea aquí, ¿eh? Ya por lo menos se vea aquí Bueno, chicos Nada Lo dejamos aquí Como decía Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Nos vemos Con más Horizon 2 Forbidden West Chao